¡Goladere! 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 si 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 ¡Maldita! ¿Puedo decir, señor? ¿Eso nunca habrá? No, 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 no. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Señor, si tú quieres algo, entonces... ¿Tú me haré un gusto? ¿Tú me haré un gusto? No, no, no. ¿De acuerdo con nosotros? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con nosotros? ¿De acuerdo con nosotros? ¿De acuerdo con nosotros? ¿Cuántas dinero? ¿Puedo darlo a la gana? ajo me ha dado con permision, para hacerlo, vamos a empezar, vamos a poner un cuarto, un, dos, no, siete, cuatro, . . . ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Música